Solo 13 goles entonces en esta quinta jornada para el recaudo más pobre hasta el momento y la selección de los 5 mejores la encabeza esta noche el juvenil del envigado Johnny Mosquera. Bueno, el número 5 se marca Neiva, ya son 5 los goles que ha marcado el señor Milton Rodríguez con el Atlético Huila que cumple una buena campaña sobre todo como local aquí recuperaron un balón en la salida del Deportivo Independiente de Medellín Sebastián Hernández se la entrega muy bien a Milton Rodríguez quien decía en la entrevista que se mueve muy bien en estos espacios reducidos. Bueno, Hilton Murillo se junta con Hamilton Ricard y recibe la atención del veterano atacante ante la pasividad de la defensa de Santa Fe para marcar un bonito gol que significó el empate para el Deportes Quindío esta noche frente a Santa Fe en el campeón. Freddy Hurtado aprovecha el tiro libre que levanta Neider Morantes y qué gran recurso, con el taco marca para el 2 por 1 del envigado que derrotó al Atlético Junior en el Polideportivo Sur. Darwin Andrade, esto es en el estadio de techo en Bogotá, la corre, se acomoda y le mete el remate no tan fuerte pero sí muy bien ubicado con la pierna izquierda para batir al arquero Buenaños del Cúcuta Deportivo. Pero el mejor de todos se marcó en el Polideportivo Sur. Miren este golazo de casi 40 metros de Johnny Mosquera, así llegaba el 1 por 1 transitorio para el envigado frente al Atlético Junior no podía hacer nada el arquero Viera del Atlético Junior.